A abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conéctate con nosotros. www.facebook.com.ar ECOMEDIOS1220 Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Un desayuno nutritivo. Un almuerzo variado. Una merienda con energía. Una cena en familia. Y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con tu plan claro. Además de América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas. Así que cuando viajes con tu mismo plan vas a poder hablar a precio local, navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos, aunque estés al otro lado del mundo. Ya lo sabés. Con claro, seguís conectado como si estuvieras acá, sin tener que comprar un pack y ni activar nada. Tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido. Si sos cliente y querés cambiar tu plan, llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro, marca 0800 123 CLARO. Es claro. Así de simple es claro. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas. Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio. Linda época con mi viejo. El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. FC Automóviles Argentina, C.A. Carlos María de la Poblera, 297 piso, 25 equipamientos, según versión origen Brasil. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real. Además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro, con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera de consumo, sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Puede encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Soy personal, soy Fivertel, soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país, para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal, soy Fivertel, soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos, ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo, 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profertil, vida para nuestra tierra. Crédito, vida para nuestra tierra. Cuatro, vida para nuestro nuestroidad. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó con los mercados hoy en México? No, no, los mercados reaccionaban en forma tranquila, no vi los valores hoy porque estuve mirando lo que pasó en la Argentina que bastante dolor de cabeza nos trajo. No, voy a hablar de mercado teniéndolo a Ricardo a mantener acá, mi loco. Es el tema del día, realmente el tema del día, estaba mirando la curva de rendimiento de Argentina y no puedo, en realidad tengo una columna para charlar sobre ese tema más adelante, pero es un día donde los mercados subieron y bajaron, subieron y bajaron. La conversación de Duhovne con los mercados parecidos que ayudaba, yo tengo una lectura mixta donde al final no estoy tan seguro si ayudo o no, el mercado se acomoda un poquito y al final terminó bajando 50 centavitos el dólar habiendo pegado un saldo a 30. Recordemos que hoy, la semana pasada ya había habido 3 medidas para las pymes, una que tiene impacto monetario directo que es en la eliminación de, perdón, el tema de los encajes, se volvieron a bajar los encajes, más pesos en el mercado. Por el otro lado, las LEVAC se ubicaron en el 50%, la tasa de interés. Y ahora crearon LEVAC en dólares, ¿no? Claro, que son las NOVAC, que bueno, le cambiaron el nombre nada más, y después tenés, adelantaron la licitación de letes. Todo esto, todo este esfuerzo para tener 50 centavos el dólar abajo. Lo cierto es que... Ah, y hubo, y apareció dólar del campo, cuerda. Sí, sí, una muy buena liquidación, no tanto lo que esperaban, pero aún así aguantándolo. Lo cierto, me parece a mí, es que se plantea una buena pregunta. Vos ves la deuda argentina y hoy cotiza rendimientos abajo de rendimientos de África, ¿no? De países realmente que vos decís... Grecia tiene menos riesgo... Sí, 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 la curva. ...el país que la Argentina. Es que estuvo muy bien su chovique ayer con Majule, no sé si lo llegaron a ver. No, contanos un poco. No, no, Claudio estuvo muy bien contando casualmente esas cosas, ¿no? Es decir, lo desfasado que quedamos y lo... Digamos, el gran problema que tenemos es esta inestabilidad, los argentinos, pero no la inestabilidad de la economía, inestabilidad emocional, ¿no? Es decir, que la trasladamos al fútbol y la trasladamos al país permanentemente, ¿no? Es decir, me parece como que también hay una... Ni Argentina está tan tan mal, ni Argentina está tan tan bien para pegar un salto de un día para el otro así, tan vertiginoso. Mirá, Claudio, me llevas realmente a lo que te iría a tratar hoy en el programa, ¿no? Porque, digamos, mi pasado financiero me lleva a recordar dos conceptos que los voy a tirar acá en la mesa. Uno va a short o long, short o long es tomar una posición. Cuando vos vas long, compras ese país porque te gusta y pensás que va a subir. Cuando vas short, vendés ese país porque pensás que va a bajar. Y la verdad que a Argentina les da siempre de comer a los bancos internacionales, siempre, y les da de comer mucho más gordo que cualquier otro país estable. Un país estable, ¿cómo le da de comer a JP Morgan o a un banco de estos grandes? Emitiendo deuda, comprando un poquito de esa deuda y aguantándola con el tiempo. ¿Dónde hacen los manguitos? En el proceso de la emisión. ¿Dónde se hace negocio en Argentina? En el short. En el short. Tenés grandes períodos de short donde hay que ir en contra de Argentina y tenés algunos períodos donde van en long aguantando las emisiones. Entonces, este período, el primer período del gobierno Macri hace un gran período para los bancos para ir long, emitiendo y aguantando. Eso ha terminado, para mí claramente ha terminado, y lo que estamos viendo es gente que está recuperando sus inversiones en pesos, cambiando a dólares de nuevo, y hasta que esto no termine, señores, el dólar me parece a mí, ¿no? El tema es este. Hay conciencia. Ya casi todos los dólares que tenían que irse por miedo se fueron. Lo que está pasando ahora es un gran cambio de las carteras. O sea, así como el gobierno de Mauricio Macri comenzó con un enorme proceso de confianza sobre el peso, que hizo que la moneda estuviera bastante deprimida durante un tiempo, porque había una oferta muy fuerte de dólares, ahora lo que es al revés, ahora la gente no quiere tener pesos en el bolsillo, porque con inflación sabe que pierde valor. Entonces lo que quiere es simplemente dólares. Entonces lo que estamos empezando a ver es la típica. La persona que cobró el sueldo, compró un cobrado, y se compra 100 dólares, 200 dólares, el chiquitaje comenzó a dolarizarse, y esto es lo importante, comienza a anotarse en los bancos. La gente no tiene desconfianza en ese tema. La compra por banco y la deja depositada, por eso están depositando, creciendo los depósitos en dólares. Esta es la primera vez que hay una crisis financiera en Argentina, y en esa crisis financiera crecieron los depósitos en dólares. Y hay una depuración también en la bolsa. O sea, hoy iba en el colectivo, me tomé el 130 y me encontré con Santiago Roca. Uf. Que es un... Histórico. No, un histórico, ¿no? Ex agente de Bolsa de la Plata. Y hoy me decía que lo que está pasando es que muchos se habían timbiado, se habían comprado con el tema del emergente, se habían metido mucha caución, se habían endeudado con acciones y ahora la están devolviendo. Entonces el mercado... No salió de la jugada. Claro, ahora por eso, hay mucha volatilidad. Me parece que esto debería tender a acomodarse, porque si no vamos a tener la misma de lo que hablamos otro día en el restrito, es decir, ¿dónde está el plan B? Estoy de acuerdo. Nosotros estamos tirando de la piola, quejándonos, las típicas de los argentinos, ¿no? Pero por otro lado, ¿quién viene después? La opción es terrible. ¿Dónde está, digamos, el plazo? Claro. ¿Hay opción en Maza, que salió tercero? La opción es Urtubey, que partió en su provincia, y te puso los dos más potables. No, para mí la opción, aunque le parezca mentira, creo que la que más puede capilarizar hoy es Agustín Rossi. Está midiendo muy bien a Agustín Rossi, y misteriosamente le di un par de trabajos la semana pasada, está empezando a medir, a crecer, tiene un nivel bajo, pero está empezando a crecer en el independiente que hoy está. El independiente que abandonó kirchnerismo, y el independiente que abandonó macrismo. Ese universo independiente que en el pasado benefició a Maza, por ejemplo, hoy comienza a mirar a Agustín Rossi. Pero perdóname, si vos votaste a Macri, no podés pensar en Agustín Rossi. No, no hecha. No, 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 pero estoy hablando del universo de cómo está conformado. Yo no digo que todos van hacia ese lado. Te estoy diciendo, Agustín Rossi no existía en las encuestas hace cuatro meses, hoy empieza a crecer, mientras que no crece Urtubey, mientras que no crece Maza, y en contra de lo que todo el mundo está contando, Macri le está haciendo mal a las encuestas, pero está bajando Cristina también. Sin salir al aire, por primera vez en la historia de Cristina Fernández, sin salir por los medios, Cristina baja. Guarda con este dato, que no es menor, sin salir. ¿Por qué? Porque hay una partecita del electorado que le echa la culpa a Cristina de lo que está pasando hoy. Si bien hay una parte... Yo no tengo posición, yo ni siquiera le cuento cuál es mi posición, estoy contando lo que dicen los estudios, y yo veo el crudo, el que le sacan del de la computadora. Y lo que están notando es que hay una parte del electorado de Macri que está desilusionado, pero hay una parte del votante independiente que cree que esta crisis es fruto no de los horrores de Macri, sino de lo de la elección de Cristina. Bueno, como decía nuestro expresidente Dualde, estamos condenados al éxito. Claro. Yo hoy mandé en el restrito, para aquellos que lo leen, la idea, digamos, la posibilidad de que la gente... El público restrater es un tipo, digamos, con máster algunos, con posgrado mucho, digamos, que empiecen a tirar ideas. Algunos me llegaron, bastante interesantes para poder. Pero bueno, es empezar a construir desde otro lugar. A mí me parece bien eso, ¿no? Es que los azaron, que le pegan al técnico y no tienen un plan B. Estoy harto de los que solamente levantan el derecho. Es que Argentina destruye sus liderazgos sin opción. Cuando destruimos el liderazgo... El delito es... El delito es... No, 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 mirá acá. Mirá acá, mirá acá, acá, acá. Ah, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Un café. No, no, no. Destruimos el liderazgo de Alfonsín y optamos por un liderazgo mesiánico de Menem. Destruimos el liderazgo de Menem y fuimos a un liderazgo de ilusión de la Rúa. Destruimos el liderazgo de ilusión de la Rúa y fuimos a un liderazgo de mínima que era el de Ney Néstor, que no iba a hacer nada, no iba a servir. De Valde quería que lo tenía controlado. Destruimos ese liderazgo por muerte y creamos otro liderazgo más fuerte todavía de Cristina. Se abandonó el liderazgo de Cristina y optamos por el de Macri. Yo les pregunto a usted, ¿qué proyecto de país tenía Macri? ¿Qué medidas tenía Macri? Nada, tenía buenas intenciones. Que podíamos estar a favor o en contra. Algunos estuvimos a favor y lo votamos. Pero no había un plan. El último tipo que hizo un plan en este país creo que fue Al-Sogaray en el 89. Que se había escrito después. Yo hice un estudio, un trabajo que me pidieron en el año 2011, para elección presidencial, sobre plataformas electorales. Y en el año 2013 lo hice sobre plataformas provinciales. Usted puede entrar a la Cámara Electoral, que ahí están las plataformas. Un chico de cuarto grado puede hacer las plataformas. Hay plataformas presidenciales de cuatro páginas. Yo me acuerdo hace muchos años fui a una charla que dio Mora y Araujo sobre la realidad argentina. Esto creo que fue antes de Cristina, antes de los K. Y él decía en el 83, cuando la gente vota, ¿qué buscaba después de los militares? Buscaba a alguien que saliera a frenar el problema que habían generado los militares con el tema de los derechos humanos, que querían buscar a alguien de derechos humanos. ¿Y quién aparece? Alfonsín. ¿Y quién gana? Alfonsín. Los cuatro años de Alfonsín, la gente que quería estar mejor económicamente, Alfonsín no daba pie con bola en lo económico. Entonces, ¿qué buscaban? Buscaban a un pragmático. ¿Quién aparece como pragmático? Carlitos. ¿Quién gana? Carlitos. El segundo año, el segundo mandato de Carlitos era la lógica consecuencia de un bastante buen primer mandato. Cuando se cansan de la corrupción de Carlitos, la gente empezaba a buscar un honesto. ¿Quién tenía la figura de un honesto? De la Rúa. ¿Quién gana? De la Rúa. Y después, de la Rúa se empiezan a, bueno, lamentablemente, morir a la Ojo fallece, pero después... Todo se precipita. Claro. Todo está vinculado con todo. Cuando la gente se harta de un político, o de un esquema de políticos, o se harta de una plataforma política, por eso pierde Cristina. Pero, bueno, después de los 12 años. Sí, pero estamos perfectos. Cristina es un caso de liderazgo único, porque cuatro veces reculó en las encuestas de imagen, cuatro veces, y las cuatro veces la remontó, no remontó la quinta. Estás en la Argentina, tampoco dice nada. No, 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 por eso estoy diciendo. Digo, Mauricio Macri, hasta ahora no ha demostrado tener capacidad de recuperar ante una caída. Tuvo una, hizo una leve meseta y volvió a caer. O sea, lo que digo es que la construcción de la fantasía que une al liderazgo político con el ciudadano, Cristina fue mucho más eficiente. Cristina pierde las elecciones por sus decisiones políticas, no por su imagen. Porque recordemos que Daniel Scioli tuvo 48% de intención de votos, no 30, no 25. Tuvo dos puntos menos que el que ha sido el electo presidente de la Nación. Ojo con ese dato. Pierde porque la provincia de Buenos Aires es por un tipo de demostrable. Yo diría, ¿por qué no miramos para adelante? Digo, a ver. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con este dólar de 30? Los exportadores. Porque, a ver, hay un escenario diferente. Claro que sí. Esto lo decía Sucho ayer y me pasó el jueves. El jueves hacemos un after office, ¿no? Muy lindo, en el más acá, que está en San Telmo, está enfrente a una cuadra de Nápoles. En Caseros. En Caseros, muy lindo lugar. De Sergio Resumil, que Sergio estuvo mucho tiempo en Aeropuerto Argentina 2000, estuvo en YPF, y ahora se creó un lugar que se llama El Más Acá, que es una linda librería, un barcito, un espacio para hacer cosas vinculadas con el arte, muy lindo. Y se puede disfrutar ahora y no más allá, ¿no? Exacto. Y entonces viene una persona, ¿no? A quien yo lo conocía porque está en una compañía vinculada con, digamos, tiene una agencia de turismo. Hace cuatro meses, cuando vino, su compañía, digamos, agencia de turismo, especializada en viajes exóticos, principalmente a Europa del Este. Y te hablaba de Croacia, de Slovenia, de Slovaquia, de Biribir, y todas las aqueas, ¿no? Viene el jueves y cuando se presenta, estoy en la agencia de tal, especializada en viajes internos. ¿Cómo un viaje interno? ¿Cómo? ¿Cómo? En cuatro meses cambiaste y sí. Se reinventó. Y se sacó el chip. De Europa del Este. De Europa del Este. A 30 dólares. Y a ser al receptivo. Entonces, hay industrias que hoy se ven fuertemente beneficiadas con esto. El turismo es una. El turismo, ni hablar. Los hoteles. El jueves pasado, el miércoles pasado, hizo un almuerzo en el Geraton Libertador. Y Pablo, voy a dar nombre y apellido, Pablo Calar, el gerente general, me dice, hace cuatro años que hacemos almuerzo acá, es el primer año que puedo decir que en mayo ganamos plata. En cuatro años, el primer mes que ganamos plata fue este. Geraton Libertador. O sea, estos empresarios hoy no hablan. ¿Por qué no salen en los medios? Primero, porque nadie te llama un empresario. Y si llaman, llaman a los que lloran. ¿No? Por supuesto. Ahora, no sale tampoco porque no quieren que le pongan un impuestito. Sí, sí. ¿Entendés? Pero claro, que te salta el impuestito. Entonces, yo sé que hay muchos pardeores, pero también hay muchos ganadores. Las economías regionales hoy tienen otro dólar. El vino empieza a mirarlo distinto. El limón. El limón empieza a mirarlo distinto. La fruta del valle tiene otro valor. ¿Cuánto es? A ver, equilibrada la balanza no lo sabemos, pero sabemos que hay otro semblante en algunos otros lugares. Perdón, el automotriz, ¿no? ¿Qué porcentaje importante en esta industria de la automotriz va a exportación a Brasil? ¿Cuánto hay de eso? O sea, que hay un montón de eso también. Decía Tomás Bulat que Argentina es tan cíclica que tenemos cuatro años de Miami y seis de las tonitas. es verdad, es verdad. Y es absolutamente bueno. Bueno, lo que va a empezar esta vacación de invierno, de acá para octubre y están las entradas agotadas, empezar a mirar la de diciembre y la de febrero, minga, y cómo vamos a volver a Diego Torres, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo van a volver a valorar los artistas nacionales? Pero claro, Charlie García, aguante Charlie. ¿La Palusa? Bueno, no la palusa es otra cosa. Vos sabés que el otro día, el día de Argentina a Nigeria, el día, mirá, muy interesante lo que planteás. El día de Argentina a Nigeria, ¿te acordás de Willy que nos quedamos fumando un puro con Pablo Comba? Pablo Comba hoy está en el Enred, que es una compañía francesa de U. Es una compañía que tiene que sentarse, hace para acordar que te cruce, porque para baja de gastos, es un lunch on tickets digital y de verdad ahora. francés, muy interesante, te va a servir, Richard, para lo que vos estás hablando con las empresas. Pero Pablo era el gerente comercial de Phoenix, Entertainment Group. Y él nos hablaba del concepto de Lollapalooza. Lollapalooza trascendió a los artistas. La gente compra Lollapalooza sin saber quién va a venir a tocar. y se había visto en la Nación, las dos páginas de la Nación el sábado. Se conoce después muchas veces, después de comprar la entrada conoces a la INAP. Entonces ellos vendieron ya el concepto que trasciende a los artistas, ¿no? O sea, está en el grado de calidad que los tipos te presuponen que vos agotás antes mismo de saber quiénes son los que van a venir. Es decir, ahí Lollapalooza corre un riesgo y el organizador local también dice, si te trae, viste, pibe que le tiría tomates, ¿no? Cuando yo tenía tomates. A ver, ¿podría hacerlo? Y sí, podría hacerlo. Una vez. Pero ya después, Piano, vos fíjate que al día de lluvia decidieron cancelarlo perdiendo plata. Sí. Fue una lluvia torrencial tremenda. Sí. Y lo cancelaron y perdieron plata porque devolvieron la entrada. Entonces, no sé, mi sensación es que en el mundo del espectáculo va a florecer otra vez con este dólar a la 30 la industria nacional, las obras locales y va a empezar a desinflarse esta llegada masiva de superartistas, ¿no? Sí, volviendo a los sectores que se benefician o no, Claudio, también hay que recordar que la sustitución de importaciones va a haber un montón de pequeñas y medianas empresas que van a empezar a producir ciertas cosas porque ya queda cara otra vez de afuera, ¿no? Es lo más merecido son textiles y calzados básicamente y los más afectados van a ser electrónicos. Si no compraste una computadora al piso te perdiste. Bueno, menos mal que la recuperaste, mi amigo. Sí, sí, hay gente buena. Los textiles están complicados, ¿no? Es más, yo creo que tenía información privilegiada que el dólar llegó a miércoles por eso apareció rápido la computadora. ¿Querés que te cuesta una cosa? Yo me compré dos computadoras en el mes de marzo y abril porque sabía que iba a ocurrir esto y yo no tengo plafón económico para hacer algún tipo de apuesta pero tenía la intuición que iban a meter la pata. Cuando vi los primeros movimientos, lo primero que hice fue comprarme una computadora y me trajeron una de afuera justamente pensando en esto. Dije, estos valores de cotización no se pueden mantener en el tiempo. ¿Y no televisores 55 como hizo todo el mundo? No, pero no tengo plata para eso ni me interesa tener un televisor me compré lo que necesitaba para el laburo. Hablando de eso el mejor video que me llegó por Whatsapp es del tipo que tira el televisor después del partido de Argentina me sentía identificado. Bueno, yo casualmente acabo de escribir una nota para Uruguay que ahora puedo desarrollar un poco más de lo que de alguna forma conté el lunes. Cómo los memes y cómo las redes sociales le pegaron muy fuerte a la publicidad. Es decir, históricamente nosotros nos acordábamos de avisos de los mundiales y ahora nos acordamos de acciones de guerrilla pero miren qué interesante porque en los mundiales estaba lo que se llamaba el ambush marketing. ¿Qué es el ambush marketing? El marketing de emboscada. O sea, Adidas es sponsor de FIFA cómo se le metía Puma por la ventana hasta que lo agarraban. Fue muy emblemática una publicidad los botines de baradona por ejemplo pero por ejemplo fue muy emblemática en el mundial Martuera 2006-2010 lo de la cerveza Bavaria 2006 en el mundial 2006 de Alemania un montón de chicas vestidas de naranja ¿no? Decían Bavaria y entonces la sacaron de la cancha y no pudieron estar ¿por qué? Porque Budweiser es el sponsor de la cerveza oficial. Esto que a los amigos como Mox que ya hace años que no nos olvidamos de él Marcelo García Sellar que algún día venía con nosotros en la prehistoria ¿Uno que tenía poco pelo? Sí, sí Me parece que me acuerdo Eminente abogado vamos muchachos Ah, eminente frente iba a decir yo Mox que se frotaba las manos porque decía uy, ahora si yo defiendo algún sponsor oficial cuando me quieren entrar en la ambush marketing prácticamente en este mundial no hubo ambush marketing prácticamente no hubo ¿por qué? porque la guerra de guerrillas se dio en las redes sociales y tengo tres casos lindos para contar uno divertido para nosotros que fue Nissan sponsor de la selección que lo que hizo fue apenas hizo el gol Marcos Rojo lanzó una promoción de que te ahorrabas 20 mil pesos en tu Nissan si era de color rojo si te compras un Nissan Rojo te ahorraba 20 lucas buenísima buenísima y lo hicieron por redes sociales y se idealizó fue muy buena la de Samsung México ¿qué hizo? la de Samsung México fue primero vamos con la de Aeroméxico que ofreció pasajes a Corea con un 20% de descuento porque Corea lo había dejado afuera a Alemania ¿sí? y entonces el avión de Aeroméxico decía Aero Corea ¿no? lo trucharon y después Samsung México dice si tenés que cambiar tu celular recordá que Samsung es coreana y por dios hashtag devolvamosle el favor uno maestro uno maestro Samsung es sponsor del mundial no es sponsor de México no hizo algo inteligente sí y con cuánta plata prácticamente cero redes sociales entonces los publicitarios están sumamente preocupados porque se están quedando afuera y el gran error que volvió a hacerse que lo puse en el Twitter y hacía rato que no me retuiteaban tanto fue el de anoche vos mirás los programas de televisión del mundial y todavía está la publicidad vamos a Argentina vos lo querés matar a todos es un dolor de ex ver el pan y queso de Fargo sí terrible entonces lo pongo pongo no es hora de que lo cambien y todo a ver ahí hay doble error primero las empresas no tener un plan B en un aviso que podemos perder segundo los canales agarrar y decirle che te saco el aviso te doy el crédito para después es una manera de cuidar al cliente cuando puse esto algunos decían ya estoy odiando Fargo vos fijate o sea como te sale en contra una publicidad por supuesto ahora voy a ponerme del otro lado vos te crees que hay estructura en algún medio argentino para cambiar una pauta sacarla el sábado a la mañana sacarla no 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 sabés que por ese problema por las reducciones de costos en los medios de comunicación no se puede hacer eso no le eché la culpa no le eché la culpa rajamos un montón de gente un director de medios lo rajamos lo rajamos a Rubio lo rajamos a Mox lo rajamos a Silvia Leire lo rajamos a Gustavo porque no trajo el jamón hoy lo rajamos a todos y nosotros si tenemos que cambiar cambiamos una de las publicidades que se iba a hacer y vamos al corte porque Martín hace dos horas que está haciendo así con los dedos no sé si quiere salir a fumar o está diciendo que no está saliendo en cámara para que te vaya levantando con alguien una de las publicidades que iba a salir y no salió fue la de Armani sutil y elegante esto es polémica del business ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5-254-2353 soy personal soy personal soy Fivertel soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte más que nunca adentro afuera a donde sople el viento con la mejor red de fibra óptica y móvil del país para que disfrutes sin límites cada momento soy personal soy Fivertel soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor te das cuenta te das cuenta todo se puede Claudito todo se puede mirá mirá que grande mi gran amiga Denise Berger ah a ver Denise Berger de claro en realidad esta fue una idea de claro pero mirá que velocidad claro que estaba promocionando hasta el sábado de la Argentina y el Rumin en Rusia y en Europa hasta el 31 de julio como si fuera el Rumin América y ahora que está diciendo elegiste ese vuelo económico que tiene mil horas de escala ¿no? para venirte de Moscú con 42 escalas y te volvés loco buscando wifi gratis para conectarte ¿no? le está diciendo a los que se están viniendo de Rusia ¿sí? olvídate ahora con claro tenés Rumin América incluido en todos los planes desde 4 gigas entonces cualquier vuelo que pare en algún lugar tenés Rumin América o sea te hace volver al Rumin América que ya tenías entonces 620 pesos por mes podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá ¿qué significa? que seguís navegando con los gigas de tu plan tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local ya lo sabés vas a viajar con o sin escalas viaja tranquilo y usa tus redes y aplicaciones sin problemas Rumin América incluido desde 620 pesos por mes solo en claro lo de claro se avivaron ¿sí? y ayornaron su publicidad que los demás todavía te siguen poniendo el panique me llama la atención que los demás todavía no hayan reaccionado a eso Sancor Seguros hizo algo que quedó medio abierto de la buena y de la mala y todo eso pero es real pero estoy hablando de roaming de roaming en América y en el resto del mundo porque esto de acá un año o dos van a tener roaming gratis en todo el mundo pero no es clave para las grandes empresas tener plan B de que pierde sacamos esto ganas continuamos con esto no sé grandes empresas mira es cierto yo le doy la derecha a Claudio no es fácil en un contexto como el argentino en las empresas argentinas tener siempre un plan B armado y usufructuarlo o dispararlo inmediatamente pero ahí tiene que llamar al gerente de marketing y sacame mi aviso eso hoy acabamos de presenciar en nuestro grupo de polémicos uno de nuestros compañeros desesperado por buscar un cartel o sea hablando con un señor que es especialista de logística y operaciones de compra en Argentina la intención puede ser buena la ejecución de una idea que puede parecer lo más normal del mundo en un país más o menos disbilizado que es tener en cuenta el resultado del partido de cambiar una pauta y en Argentina se torna una tarea realmente improbable el año pasado hace dos años queríamos poner un cartel luminoso para una de las clínicas en Belgrano me llevo como cuatro meses convencer al consorcio que me dejaron poner el cartel afuera bueno lo logré etcétera etcétera me querían cobrar el alquiler del cartel son todos rapidísimos todos rapidísimos logré un buen precio me llevó casi un mes y medio conseguir alguien que me hiciera el cartel que yo quería una vez conseguido el cartel tardaron dos meses en hacerlo y a los pocos días de ponerlo hubo un problema eléctrico se apagó el cartel porque yo pasé de casualidad un sábado a la noche por Belgrano y vi el cartel apagado había un problema eléctrico y tardé casi un mes para que me arreglan el problema eléctrico es el costo argentino a ver si podemos ponerte cuando empezaron a hablar de cartel me empecé a preocupar pero después la conversación giró para un lado correcto estaba pensando el tema de acentuación acá de los muchachos vos sabés que quería traer un tema a la mesa si me lo permiten en el día del partido mirando el partido tuve la posibilidad de conversar con gente de empresa y la verdad que el tema empezó por el tema de la publicidad y la influencia de los medios y los memes en la publicidad y derivó en algo que era muy interesante que era que me estoy sorprendiendo que es como el whatsapp está suplantando al mail en la comunicación interna corporativa y me contaban muchas compañías que tienen mucho problema porque la gente los empleados no leen los mails y han tenido que poner premios para la gente que lee mails es decir ¿por qué? porque la comunicación empieza a ocurrir fuera del ámbito del mail corporativo y empieza a ocurrir en whatsapp entonces mi pregunta fue claro de un tipo de 50 años medio paranoico y dice bueno ¿y cuál es la seguridad informática? entonces en el whatsapp si empiezan a usar comunicación y la verdad que me miraron como una cara de marciana como diciendo que es un tema que ya no tiene mucha importancia es decir y si ciertas cosas van realmente por otra vía pero en general se está permitiendo el uso de comunicación corporativa por whatsapp es más seguro el whatsapp encriptado que el mail si yo no sé cómo se encripta yo te agarro y gran parte de la inteligencia sobre empresas es pinchar el servidor si yo lo que agarro es ver cuál es tu servidor te lo pincho para sacarte de tu compañía todos los mails en cambio whatsapp si lo tenés encriptado si no formo parte del grupo no puedo entrar de todos modos te lo de la derecha Claudio pero digo en mi época era todo un tema el tema de la seguridad corporativa y la seguridad de comunicación y que esté en un medio abierto me llama la atención de todos modos yo creo que tiene que haber una estandarización en esto ¿por qué? porque cuando vos tenés demasiadas redes sociales ¿no? la gente empieza a decir cosas por cualquier lado te avisé por facebook y yo qué sé me parece que tiene que haber un protocolo en las compañías para que che la que seguimos es whatsapp o la que seguimos es el mail porque si no todos nos podemos estar en todas las redes te avisé por instagram y era su dominio y es el problema cuando te dicen instalarte telegram instalarte instagram instalarte signal 25 minutos tratando de ver 18 redes sociales para comunicar con alguien no, no, no por eso me parece como que tiene que haber empezar a aparecer un protocolo de estandarización Blackberry lo tiene Blackberry tiene el hub que es una parte donde te unifica todo lo que vos quieras de redes sociales o sea en un solo lugar es como una mailera donde todo lo que vos tenés podés incluir yo por ejemplo tengo solamente los mails pero si quiero podés incluirle twitter podés incluirle facebook entonces cada mensaje que me va entrando por una red social me lo va poniendo en una sola mesa y en una sola lista está bien está bien pero digamos me parece que en términos corporativos yo creo que tiene que estandarizarse todavía sigue siendo debería ser el mail la pregunta es cuánto tiempo va a ver el restrito por mail y cuándo va a mudar a otro mail porque está cerca el palo bueno y fue ya manda todo por whatsapp te manda información si estás inscrito te manda información por whatsapp acabas de le regalaste a un medio de comunicación todo tu celular el problema de las whatsapp es eso el día que bajaste la app de cualquier cosa de cualquier tema le regalaste toda tu historia yo conozco una persona que trabajó para un importante conductor de televisión que le manejó las redes sociales de su programa muy famoso con mucho rating el tipo tiene en este momento 75 millones de datos que no sabe qué corno sacarle plata entre ellos dos tercios del gabinete nacional entonces lo que el tipo dice por bajar el app me cargué la agenda de todo el mundo tengo los teléfonos tengo el privado del presidente el privado del expresidente es muy difícil lo que te dice lo que pasa dice yo no tengo capacidad de administración pero hay gente que con esto saca oro con esta plata y ese es el problema cuando bajas un app y peor son las apps más estúpidas la app de un canal por ahí está más o menos bien diseñada y es difícil las apps de la pizzería de la esquina las apps de hoy el partido de coso de alguien de un jabón que te quiere hacer te chupa los datos sin ningún tipo de problema y la empresa lo acepta porque como le regalan el app no saben qué negocio es chupar los datos después empezás a recibir mail y cosas por el estilo donde te hacen donaciones a una señora sudafricana que es evangelista y le dijeron que en el templo vos sos la mejor persona y me le llamás Stanislavski de Trokowski y vos decís que estamos todos locos bueno cosas que terminás viendo en redes sociales vos sabés que el lado positivo de este tema es que la información va a cambiar un montón de cosas y las fuentes este tipo de cosas que recogen información el otro día estaba diciendo el impacto de esto por ejemplo en la industria del seguro es decir todos los autos ahora empiezan a estar conectados directamente y eso le permite a la empresa de seguros empezar a saber dónde tiene el siniestro o dónde tiene el consumo o a la empresa de combustible dónde está la próxima parada es decir hay un montón de cosas que van a cambiar con este tema de la información que no todo es negativo sino que hay un montón de cosas muy positivas una columna de Santiago Belinquis muy buena este domingo en la revista de la Nación fue sobre el tema de los autos autónomos vale la pena de los vehículos autónomos porque el tema de lo que planteaba Santiago es que lo van a programar por ejemplo ante una situación de que se le pinche una rueda a quién salva al conductor o a la mayor cantidad de personas entonces ahí hay un dilema tremendo sobre cómo programás el auto es impresionante no quiero saberlo no, no a ver es la gran discusión de inteligencia artificial a ver yo creo que tenemos que terminar todos después de todo este despelote en relájate y goza porque si no te torturás ¿no? Laurita esa frase no la pensé vos no, no pero hablando de relajarse de placer pero no para tu marido pero sí me parece interesante que bueno hablé un poquito de arte de cultura relajemos un poco por eso decía hablando de relajarse eso es nuestro recreo traje tres opciones son un feito también no es nuestro recreo somos todos hombres no paro de meter la pata no hables no hables soliño no estás escuchando vos soliño no me escucha no hables no me escucha sigamos jodiendo sigamos jodiendo traje tres opciones para ir a ver teatro que se ajustan a diferentes tipos de bolsillos a ver dale tenemos una que sería la más comercial 2 más 2 ¿de quién es 2 más 2? 2 más 2 cuando decís algo Willy ya la vio no no Willy me lleva pasos agigantados delante mío con respecto al teatro yo no sé cuándo labura le voy a recomendar una que vive el viernes yo no sé cuándo labura porque el teatro es de noche el teatro es de noche o está de vacaciones o está viendo rugby o está en el teatro siempre bueno lo mismo me pregunta Diana cuando labura creo que no duerme o no porque a veces me quedé hasta las 2 de la mañana Dormo un poco dormís poco 2 más 2 es la remake teatral de la película con el mismo nombre que se estrenó en 2012 y fue muy taquillera recaudó muchísimo plata fue de las películas más vistas ese año la peli estuvo protagonizada por Adrián Suar Carla Peterson Juan Minujín y Julieta Díaz en el teatro el guión es prácticamente igual la protagonizan Julieta Silverbeck Eleonora Wexler Luciano Cáceres y Fernan Mirás es claramente una comedia las risas están aseguradas y la temática es un tanto polémica se trata son dos parejas amigas hace muchos años que se plantean entre ellos hacer intercambio de parejas o sea hacer swingers pero entre ellos hay una pareja que ya lo viene haciendo hay otra que no y ahí es una comedia de enredos pero que va girando sobre este asunto perdón hay otra obra de teatro se llama Los de arriba que plantea la misma temática ah si claro los de los swingers es verdad los de arriba los vecinos de arriba los vecinos de arriba los vecinos de arriba si esa la vi esa la vi Florencia Peña si esa la vi esa la vi de verdad si si perdón que te interrumpiste Willard es un mal tipo porque compró pizza para todo menos para él porque estás a dieta nos trae todo empecé hoy empecé a vivir el régimen no, no, no me lo pongas acá no, 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 justamente no, no, no se pelean por no comerla yo voy a comer fainá que sí es muy rico el fainá bueno, la verdad que la escenografía es bastante impresionante hay muchos cambios de escenografía para crear diferentes escenas está como muy adaptada a lo que sería una película son como escenas todo el tiempo con diferente escenario me gustó ¿dónde es? es en el Nacional Sancor Seguros acá a la vuelta podríamos decir exactamente bueno, pará top con esa vos fíjate primero después damos otra vuelta y te pido una nueva porque si no me contás toda la información ahora y después nos quedamos sin requerir no, no, yo ahora estoy con el bolsillo más carito porque son entradas que vamos a ver más estándar dentro de un rato 600 vos fíjate que interesante 600, 650 vos fíjate que interesante lo que lo que pasa con los con el naming partner no, como los los teatros han salido a buscar nombre y como las compañías de seguro primero fue el City que le fue mal con el Opera le fue mal con el Opera ¿no? pero ¿por qué le fue mal con el Opera? porque tiraron de la piola y pusieron porque aparte yo conozco a quien estaba en el City en ese momento y dijo yo pongo la plata y hago lo que se me antoja y le pusieron al teatro al Opera le pusieron City nada más y se armó un lío barro ¿por qué? porque le sacaste el nombre Opera después recularon y le pusieron Opera City después el Opera ahora tiene a Orbeez una compañía de seguros es la compañía de seguros del grupo que maneja el tema de los taxis ¿cómo se llama? la mutual AMCA AMCA sí y el City se fue al Metropolitan entonces ahí quedó Metropolitan City que tenía está bueno ahora el City se fue de la banca minorista en la Argentina y finalmente ahora es Sura que es la compañía colombiana pero vos mirá que esto es el Nacional Sanco Seguros viernes tuve una metropolitana en Sura al menos viendo la obra sí entonces lo que digo es las compañías de seguros cómo se han adueñado de los teatros sí ahí el negocio tiene que ver un poco con el branding pero otro poco con poder invitar a clientes tiene que generar valor y generar experiencias un banco y una aseguradora necesitan generar este tipo de experiencias porque venden servicios la parte de otra ventaja los teatros llamados de lander los teatros no tanto el circuito comercial como el picadero por ejemplo tienen obras de teatro todos los días los sábados y domingos tienen obras al mediodía para chicos a la tarde a la noche en la semana tienen de lunes y martes obras especiales como el caso del loco y la camisa en el picadero que hace nueve años que está y después tiene el circuito comercial que va miércoles jueves viernes sábado y domingo los grandes teatros como el Metropolitan no tienen ese tipo de con lo cual si no tienen un auspicio grande aparte son teatros grandes son teatros de más de mil asientos por más que lo hayan generado los hayan duplicado o generado dos teatros a partir de uno el Gran Rex es un teatro que tiene casi tres mil localidades entonces si no tienen ese tipo de eventos permanentemente con artistas es que cambió el modelo de negocios es muy interesante cambiar el modelo de negocios y como la gente del teatro de la plaza no voy a dar una marca pero acabo de venir hoy por una reunión con ellos por Santander si se han cambiado el modelo al poner salas más chicas y rotar mucho los espectáculos y tener una realmente yo soy habitué del stand up de ahí y es impresionante la rotación que tienen de espectáculos todas las semanas todas las semanas y eso les consigue dar un precio de la entrada mucho más barato aceptable lógico y hacer que gente joven empiece a actuar comercialmente lógico interesante como cambio de modelo y así todo tenés stand up que hace 4, 5 y 6 años que están en vidriera si, si de hecho ha creado el stand up nosotros hablamos de otra cosa dejá la pobre Laurita perdón me invitaron a ver ah bueno y ahora tenés el Comafi tenés el el que está acá a la vuelta también el como se llama el nuevo el que ay el Tabariz que van a ser si Comafi el que era Tabariz y me invitaron a ver Tok Tok que yo la tengo pendiente que nunca la fui a ver que hace años fue renovando bueno los actores las actrices fueron cambiando era un mejorcito que he visto en teatro si no eso y este parque como se llama el ay Dios ¿para qué jurás hijo? no 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 ¿cómo se llama? el parque de Salma perdón el parque de Salma y el vestidor te había gustado también el vestidor me gustó mucho pero el parque de Salma lejos ha sido lo mejor en los últimos contame que fuiste a ver el viernes Perfectos Desconocidos me gustó es el es el Franchilla es el director está en Metropolitansura está en Metropolitansura tiene un buen elenco trabaja yo había visto la película italiana con lo cual sabés lo que pasa pero está muy bien hecha muy bien hecha tiene y me gustó mucho lo de Franchilla como director yo fui al Coliseo fui al Coliseo a ver una Romeo y Julieta es impresionante el Coliseo como está trayendo obras italianas impresionantes muy bien y repleto el Coliseo no sé si pertenece o no a la comunidad italiana si tiene el gobierno italiano el gobierno italiano una parte lo manejaba Lino Patalano igual si si pero una cosa es rellicer y otra cosa es quien es el dueño del lugar físico ahora no y el Metropolitansura es de Lino Patalano pero se lo dio por 20 años al mismo grupo de paseo de la plaza que bueno tenés que recuperar plata hoy en día no solo el branding tenés que recuperar aquí está para pagar la luz el gas los gastos fijos son impresionantes impresionantes hace como 5 minutos que no hablaste si está comiendo pizza no la verdad no habiendo pizza Cherecini se reserva el derecho a hablar no no estamos estaba verificando algunos datos para quedarnos no quedarnos con la duda hoy la bolsa de México cayó un 2,1% compra con el rumor vende con la noticia y el peso cayó uno se devolvió un 1% una razón muy rara pero México es un país muy extraño yo hice varias coberturas estuve como 6 veces en México me levantaba en la mañana cuando estaba en el hotel me compraba los 22 diarios que había en ese momento hay 20 y pico 22 diarios en la mañana y hay como 5 o había en ese momento como 5 o 7 diarios a la tarde me lo ponía durante el desayuno y empezaba a cortar cortaba las notas ordenaba los datos me iba a hacer la ronda por la bolsa por el ministerio de finanzas cuando hablaba con alguien después que terminaba me iba al diario del financiero y me ponía a escribir cuando terminaba de escribir le daba al editor del diario del financiero yo estaba trabajando en el periodista comercial para que viera que no hubiese cometido ningún error de apreciación o alguien mencionado de México y me decía ¿y de dónde sacaste este dato? 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 de los diarios de ustedes muchachos no, no puede ser agarraban empezaban a marcar los diarios no, no tienen el periodismo no tiene tienen un dimensionamiento diferente de la noticia que nosotros primero tienen la merme como dicen los peruanos vos vas a un acto y cuando salen tienen el lugar donde le dan el sobre ¿qué contiene el sobre? yo me acuerdo que fuimos a una cobertura con un par de periodistas amigos de la Comisión Nacional de Valoradores del Lillosco y fuimos a la estaba Salinas de Gortari como presidente y fuimos a la a la quinta presidencial a la residencia presidencial cuando salimos en vez de ir por la cola de la izquierda fuimos por la cola de la derecha cuando pasamos por la cola de la derecha salimos pum pum y nos dieron a todos sus sobre en la mano nosotros dijimos debe ser la casetilla dimos tres pasos si de pronto perdón ¿ustedes son son mexicanos? no somos corresponsales argentinos nos tienen que devolver esto ¿cómo que son? sí sí entonces preguntamos si era plata entonces la noticia no 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 rankea por por importancia o sea vos lees los portales lees los portales de noticias y no le importa nada el cambio con todo lo que implica el AMLO y el discurso de López Obrador con lo cual he hecho algo diferente en la Argentina acá estamos todos medio enfermos corriendo que dijo Dujovne que no dijo Dujovne que dijo Iguazel que no dijo Iguazel dicho todo esto habló hoy Dujovne con los operadores no hizo ningún anuncio dijo que todo lo dicho se respeta habló Iguazel con Bloomberg sobre todo dijo todo lo dicho se respeta con lo cual si vos querés generar confianza diciendo todo lo que dijimos se mantiene no generas confianza ¿resultado? resultado siguen siendo los mismos lo que se nota es una impotencia del gobierno para detectar que hoy es necesario un shock de confianza o no saben o no pueden o no quieren o no tienen ganas pero lo que hay que hacerlo no lo están haciendo tendría que llamar a Susana Jiménez por eso ¿qué deberían hacer para que haya un shock de confianza? lo primero que te cambia la confianza son el cambio de personas ¿se cambiaron? no no todo el mundo sabe que el ministerio de Colombia sigue siendo el mismo Dujovne que se fue Sturzenegger el problema de Sturzenegger los problemas no están los operadores no son estos acá tenemos a Ricardo vos tenés 70 años de operador yo no tengo lo mismo todos sabemos que el problema está en la Casa Rosada todos sabemos que el problema es Marcos Peña todos sabemos que el problema es Nicolás Jocomner todos sabemos que el problema es Mario Quintana y el problema es Gustavo Lopetegui ¿por qué? porque le han armado una estructura un discurso una realidad del presidente que no es la realidad que se está viviendo en este momento o sea la realidad que le armaba el presidente nos llevó a esta situación y las soluciones no, no, no a ver vos tenés una política y una forma de trabajo en tu empresa Willy que como la empresa es exitosa no la necesitas cambiar pero si vos tu empresa comienza a dar crisis que vas a empezar a decir a ver que estás fallando no si la gente tiene más o no o tiene menos caries vas a tratar de empezar a fijarte que está pasando en la estructura de funcionamiento interno Mauricio Macri no se fijó en la estructura de funcionamiento interno las mismas personas que hunden el barco no lo sacan a flote sin duda las mismas personas que te llevaron a una crisis no te pueden sacar de la crisis te guste o no te guste eso sí entonces empezás por cambiar a las personas después cambias el discurso después cambias vas por las medidas las medidas se tomaron pero vuelvo a insistir ¿cuántos anuncios de baja de gasto hubo desde que se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? dos 20.000 de 100 millones de dólares 10.000 millones de dólares final de la historia se bajaron promesas de bajar de gasto por 30.100 millones de dólares ¿cuánto hay que bajar de gasto? 500.000 millones de pesos 500.000 millones de pesos ¿cómo lo vamos a hacer? dentro de 6 meses cuando tengamos el presupuesto 2019 y en el camino hubo 2 DNU que aumentaron 103.000 millones de pesos el gasto entonces vos decís tengo que bajar 500.000 millones aumenté en 100.000 y me prometés 30.000 y el resto dentro de 6 meses ¿qué vas a hacer con tu vida? Claudio pero en el medio con una devolución llevándote el dólar de 30 arreglaste la mitad de lo que tenía que arreglar sí lo arreglaste pero no estás generando la confianza estoy de acuerdo estoy de acuerdo vos no podés estar sacudiendo vos no podés acudir al mercado diciéndole te voy a aumentar la retención y te voy a bajar la retención tiene que salir el presidente de la nación y decirle señores se suben o se bajan la definición pero que la diga el presidente no a través de un apusero amigo que lo diga Marcos Peña para que después Pani lo comente cuando está después del cuarto wiki en el décimo programa de política de Clarín no conferencia de prensa señores se publicaron en tales medios o se publicó tal información es real o es falsa los noticias que tienen influencia sobre la realidad necesariamente necesitan una desmentida o una confirmación fuerte estamos hablando del turismo ¿sabes lo que está todo el mundo en el turismo hoy? no te está hablando de cómo viene la temporada de verano están preguntando si va a haber o no un impuesto dólar turista bueno pero ahí te quería llevar Claudio porque no, no quiero que empecemos a hablar de esto de la fake news porque realmente creo que eso está cambiando la regla del juego ¿no? la fake news te obligan a estar desmintiendo todo el tiempo alto una cosa es el rumor la otra cosa es la mentira y la otra es la fake news bueno no, no una mentira es una mentira hay que desmentirlas la fake news es una noticia creada para generar la sensación de que es real y hay gente que quiere creerla y la cree igual aunque la desmienta en cambio impuesto al turismo por ejemplo impuesto al turismo vos tenés que la ida a San Pablo nos juntamos hacemos una consulta 48 horas y se hace la presentación vos tenés que te hacemos una crisis vos imagínate que tenés en este momento a tu viejo mal estado en el hospital no, y de ahí tiene un enfermo y te dicen creemos que le van a hacer una tomografía después viene la chica de la comida y te dice creemos que nos lo vamos a cambiar la habitación después viene otro señor que es el cardiólogo y te dice creemos que tiene un problemita cardíaco vos lo querés agarrarlo al médico decime que corno pasa es mi papá bueno acá hay una crisis tenés que salir y hacer un show de fortaleza hay que mostrar fortaleza que se hizo cuando fue el escándalo del fracaso de Argentina que perdió 3 a 0 se hizo un show Tapia fue puso cara de malo apaseó a San Pablo y se vestió de ser humano es decir todos hicieron un acting de seriedad de seriedad en la administración salieron y desmintieron todos los periodistas que estaba todo bárbaro que todos se querían adentro de la redacción que habían arreglado las cosas casos de crisis si se llamaron a Diego Dillenberger casos de crisis ante una crisis hay que dar señales claras contundentes repetitivas por la máxima autoridad posible de esa organización para cambiar la sensación la percepción y el discurso que te llevó a esa crisis está en manual no hay que hacer más el problema es la pregunta es ¿por qué no lo hace? si, tenés razón Claudio yo te doy la razón pero no me estás tocando el tema que a mí me parece que hay un tema de fondo que es está cambiando la red del juego la posibilidad desde un twitter desde una cuenta crear una noticia falsa y divulgarla te pone una posición defensiva que no te la ponía antes a ningún gobierno lo vemos en un rato desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com estamos volvemos dale pregunta la pregunta del millón es las cosas están cambiando así como Claudio vos decís que la publicidad está cambiando por la influencia la figura del influencer la figura de un troll hay un montón de vocabulario nuevo también está para mí está cambiando la comunicación política la forma de hacer política de soportar a una idea o de tirártela abajo Mario Riorda escribió analista de comunicación política especialista de comunicación política argentino escribió hace unos 7 años un libro que se llama comunicación 360 hace como 7 años lo vas a comprar en la librería que vale 300 y pico de pesos el libro tampoco viste es un secreto oculto debajo de una caverna Mario lo que mantiene con una conceptualización muy interesante que dice cuando vos estás en el estado vos tenés que comunicar a todos los ángulos 360 grados los 7 días por 24 365 días los estados viven y funcionan las 24 una empresa puede ser yo en este momento voy a arranco Galicia y quiero verificar algo golpeo la puerta y no hay nadie está cerrado el banco de Galicia que tengo que hacer llamar al jefe de prensa Pablo si me conteste Pablo hacerle la pregunta Pablo y Pablo me dará una respuesta ahora Pablo es un ser humano labura es un buen tipo a las 10 y 9 de la noche y se labura todo el día desconecta el celular y se acabó se puede dar el lujo es una empresa el gobierno no se puede dar el lujo desconectarse y de no comunicar más cuando está haciendo una crisis Marcos Peña a ver no calienta no seduce no enamora cuando habla no levanta el espíritu y Tujovne es un chico que todos los conocimos tomando whisky con pani y eso por más que sea el mejor economista argentina que no lo es le ha jugado en contra le ha dañado entonces la gente que quiere la gente quiere la gente quiere vamos a la cita y hacemos la cuenta ¿sabe quién quiere como economista de economía? a Marconian ya lo compraron ya lo aceptaron ya lo quieren y Marconian ¿por qué? porque es su forma tiene su forma de ser mejor no sé si es el mejor tiene la solución no sé si la tiene Dante Sica lo conocemos a Dante Sica hace 20 años yo debo haberle hecho notas a Dante Sica 70 notas por lo mínimo dos notas al año le hago seguro hace 20 años cada vez que le preguntás tenía la solución de los temas hasta que subió al Ministerio de Producción desde que asumió hace 12 días no dio una medida a favor de ningún central productivo ¿cómo puede ser que el mismo tipo que cobraba un tongo de guita para hacer un diagnóstico de un sector se lo vendía a la cámara se lo vendía a un funcionario del Ministerio de Producción estaba con toda la solución hecha cuando llega no puede agarrar el copy-paste de lo que hizo y llevarlo a la práctica a mí me llamó la atención eso el otro día estaba pensando exactamente en eso un tipo como Sica un tipo hiper reconocido con una gran inteligencia conocedor conocido por todo el mundo y no tomó ni una medida no dio una sola medida y Guasel hace 12 días que está no dio una sola medida ¿cómo vas a generar confianza si no das medidas? puede ser también una estrategia del gobierno la estrategia ¿sabes lo que está haciendo? errónea pero estrategia que estemos en 30 mangos en dólar que estén haciendo malabares Luis Caputo para tratar de ver cómo hace para contener a la divisa ver cómo hace para desarmarla en el nudo de los de BAC otra cosa y también hay que decirlo Luis Caputo ha dado a conocer unas 8 medidas desde que le asumió 9 medidas no ha hecho ninguna presentación ante nadie de una noticia de la nación donde no hubo ninguna definición ¿te gustó lo tenuctor? el estilo de Federico Storzenegger era el que el mercado más recibía una comunicación clara precisa escrita en donde él hacía la presentación y contaba muy bien lo que había no funcionó no sirvió no sirvió porque todos le decían se enamoró del instrumento como cabalos que se enamoró de la convertibilidad él se enamoró de los metas de inflación pero hoy por hoy nadie sabe lo que quiere lo que quiere el Caputo ahora vuelvo preguntando ¿será una estrategia del gobierno? bueno fenómeno para que el dólar llegue a 30 30 y pico y genere también una necesidad cuando comenzó esta corrida cuando comenzó esta corrida te dije yo dije en los medios esto es lo mejor que le podía pasar al gobierno lo mejor te protege te baja las importaciones te baja la salida de divisas te ralentiza la economía con lo cual baja la inflación te licúa las deudas internas te mejora sectores productivos que toman personal textiles sectores electrónicos sectores mejora el turismo interno mejora el turismo interno y además te recauda aumenta la presión la inflación que recauda más en pesos final de la historia cuando vos te das cuenta y además te permite que el dólar que está en el siglo bolsa salga del siglo bolsa se exporte le genera más recaudación fiscal y el déficit fiscal baja más bajo bien perfecto ¿sabes qué? era más fácil decir vamos a llevar al dólar arriba de 30 pesos y no hagas esta sangría de divisas a cuete pero si decís eso es políticamente incorrecto ¿tu tema antes de que nos vayamos? no, ya nos vamos vamos a hablar un poquito de rugby te parece la verdad que de fútbol claro, mejor de fútbol insólitamente con lo cual de alguna manera me da a entender de que hay algo a propósito los jaguares jugaron un partidazo el sábado los mismos que eran los Pumas los mismos que vistieron ¿cómo fue el escorte? ¿te acordás? 24 a 12 creo que fue 24 a 12 estos mismos jugadores porque sacando uno que fue reemplazado que usaron la celeste y blanca los últimos tres partidos que fueron un espanto porque fue un espanto yo vi dos y el tercero me canse no lo vi volvieron a jugar no maravillosamente pero volvieron a jugar como saben jugar los jaguares había siete Springboks ¿cuántos dijiste? siete Springboks encima Stormer vino con un equipo importante Springboks seleccionamos a Sudáfrica para el que no sale de rugby y pasó algo en el medio que hoy incluso lo comentó yo no me había enterado la semana pasada pero hoy lo comentó Raimundo Roberts en la Nación el día del partido Argentina-Nigeria a las tres de la tarde los jaguares tenían entrenamiento ¿qué hizo Ledesma? entrenamiento no vieron el partido ustedes piensen en la Argentina de hoy piensen en los entrenadores de fútbol no hablemos de San Paolo y todo lo demás ¿qué hubieran hecho? hubieran visto el partido bueno los jaguares no hubieron partido se entrenaron y ganaron ese cambio de mentalidad es el que evidentemente necesita también el seleccionador argentino ahora se acerca el Rugby Championship si bien todavía no están nominados formalmente Ledesma y Fernández Miranda van a ser los entrenadores de los Pumas sin ninguna duda ¿es primicia eso? no es primicia lo dice todo el mundo lo que pasa es que no sé por qué el Aguar no lo está comunicando debería hacerlo ya esta semana se supone que Gonzalo Quesada va a ser el entrenador junto con Manasa no, perdón con Manasa no Gonzalo Quesada va a ser el entrenador de jaguares y Manasa Fernández Miranda el hermano del entrenador del futuro entrenador de Pumas sería el encargado de Argentina 15 reemplazando a Felipe Contempomi que no tuvo una buena actuación como entrenador Felipe se fue a Europa de vuelta viene la ventana viene la ventana ya se acaban la ventana ahora vienen las puertas viene el Championship viene Sudáfrica viene Australia vienen los All Blacks calculo que en octubre y después viene la ventana de noviembre que ahí veremos todo esto mezclado con Jaguares que si saca cuatro puntos de los próximos diez que están o ocho que están en disputa los dos partidos que quedan el sábado este y el próximo sábado juegan con Bulls y con Sharks dos equipos que están compitiendo por entrar en los octavos Argentina Jaguares entraría por primera vez en los cuartos de final lo cual volvería a jugar en Buenos Aires y en algún momento probablemente tiene que hacer un cambio de casaca de vuelta a los mismos jugadores para hacer esta gran posibilidad que tiene el rugby en el super rugby auspicioso auspicioso mucho más auspicioso que el fútbol argentino mucho más ahorita vamos hasta ahora pusimos la cara la mediana la cara dos más dos la mediana en el cultural San Martín si jazmín de invierno el guión está a cargo de Carla Moure quien es para los que no la conocen es modelo es escritora hace poco tiempo ella es muy joven es la novia de Sebastián Ortega gran productor de la tele y también de cine y bueno es muy lejano a la comedia la temática es una historia muy dura pero está muy bien contada son solo 50 minutos que realmente te dejan pensando reflexionando acerca del tema las actuaciones son también muy potentes y de qué trata es una es la vida cotidiana la cotidianeidad de una chica que fue secuestrada cuando era muy chiquita una niña y sus secuestradores sus captores es dura pero pero realmente la recomiendo porque tiene una calidad actoral enorme y también es un tema muy difícil de tratar me parece está basada en hechos reales en diferentes historias y se crea como esta tomando datos de estas diferentes historias la recomiendo jazmín de invierno maitela nata que es una actriz muy jovencita que viene actuando desde muy chiquita y haciendo papeles muy comprometidos muy fuertes ahora están 100 días para enamorarse haciendo de una chica a una adolescente con una adolescente trans en este en esta obra hace el papel de la chica secuestrada Miss España ganó Miss Universo en España ganó una una chica trans ah si si acabo de darlo recién bueno el Oscar también fue una actriz trans Daniela Vega si la chilena la chilena que de hecho ahora Hollywood invitó a diferentes personalidades de América y ella está es una de las invitadas Ricardo Darín también Pino Solanas Daniela Vega es una de las invitadas también la verdad que me quedé cuando una obra te deja mudo o muda Cultural San Martín es exactamente a la vuelta de San Martín las entradas a un precio más que accesible 160 pesos y la pueden ver sábados a las 20 horas domingos a las 19 termina ahora fin de julio lo único que tiene este tipo de teatro y de valor de entrada tenés que ir y sentarte donde no hay reserva de lugar no, no son numeradas no son numeradas bueno no son numeradas la sala es pequeña y está bueno porque a veces las salas pequeñas están todos en los asientos al mismo nivel no, está escalonado entonces la verdad que se ve bien de todos lados si no te preocupa no, ves bien de todos lados en un ratito vamos con la la más baratita con la con la más baratita y es que es a la gorra o sea que más barato que eso no hay Ricardo este movimiento del dólar ¿cómo se ve desde los departamentos de compras? opa te cambia las reglas del juego y ahí empezar a hoy estoy hablando con dos clientes míos que me decían lo mismo Ricardo ahí no te puedo atender estamos charlando con proveedores porque nos están remarcando y no están entregando me hizo acordar hace cosas que hacía mucho tiempo pero sobre todo lo que era metal o dolarizado lo que está vinculado con acero acero inoxidable hierro ya sabemos quiénes son los proveedores locales de eso pero había algún tema de entrega ahí y algún tema de actualización de precios por la suba del dólar eso va es dólar link como dicen ellos absolutamente ligado pero más allá de eso no creo que no creo que haya ningún problema de largo plazo si acomoda nosotros tenemos algo que se llama el CC o todo este trabajo que se hace para buscar siempre el proveedor en el país más barato y hay un montón no un montón pero yo conozco tres o cuatro grandes multinacionales acá que están trabajando en eso y eso te cambia todos los planes porque si tenías un proyecto de salir y buscar afuera y opciones y China y qué sé yo te cambia porque algunas cosas que tenías descartado vuelven a ser atractivas acá en Argentina con lo cual aquel proveedor que parecía malo no es tan malo ahora y empieza a ser rubio de nuevo y con ojos celestes bueno algo parecido pasa en la parte de la oncológica porque el tema de los insumos si bien no es un porcentaje terrible en la prestación tiene su influencia y de vuelta van a venir los proveedores argentinos que tienen buena calidad catalán no compraba porque estando equiparado salía siempre más barato en importado y tenés más confianza en el importado vaya a saber por qué pero es así sin embargo van a volver los proveedores de todos modos parece una buena noticia pero para mí no es una buena noticia porque lo que termina haciendo es que sacás la previsibilidad y un esfuerzo a largo plazo y estos clientes míos que estaban trabajando hacía 5 o 6 meses para hacer una proyección de largo plazo y un desarrollo de largo plazo con un proveedor de afuera o de adentro donde fuera te cambia todos los planes y empezás de nuevo entonces eso es retrabajo y eso es costo país y es costo Argentina empezar de nuevo es costo Argentina siempre se ve que a muchos no les preocupes ah que tema vuelvo a mi posición y mi planteo de origen al día de hoy era así el long o short en Argentina y la verdad que pensaba pensaba en las conversaciones con mi padre y a su vez con mi abuelo y me di cuenta de una cosa que era triste que en el fondo uno está siempre siendo short en Argentina más que estar long es decir vos estás long en Argentina cuando te compras tu casa cuando haces tu negocio cuando tenés que vivir e invertís y haces un montón de cosas pero paralógicamente por otro lado tu cabeza está siendo short en Argentina comprando dólares cubriéndote tratándote no te saquen esto lo otro lo otro y esa es una dualidad y es una esquizofrenia que tenemos en la cabeza yo siento así lo que pasa es que la historia no te desmiente no no de hecho si yo tengo que preguntarle y me tengo que sacar la camiseta y me cuento la cantidad de veces que estuve long en la Argentina y me equivoqué de hecho sigo estando long en el 2117 en el Bonar 24 y no salgo de ahí y me estoy desangrando hace 12 semanas en esa dualidad entre mi cabeza entre por un lado esto es donde yo quiero estar y acá esto tiene que andar y por otro lado la decisión económica racional que debería ser flaco hace dos semanas debería haberte rajado de ahí fíjate que a partir de que cambió la política y aumentemos los créditos hipotecarios que ahora vuelven a tener otro tipo de conflicto mi hijo mayor siempre decía este es un país de locos vos podés comprar un televisor en 150 cuotas y la casa tenés que comprar la contada chequearú y el peronismo ¿está aprovechando esto? mirá ¿qué tenemos del peronismo? por ejemplo una Cristina Fernández que como te decía está bajando un poquito en las encuestas una Agustín Rossi que se lanza un Eduardo Dualde que acaba de lanzar como precandidato presidencial a Roberto Lavagna un Martín Insaurralde ¿se fue de masa Lavagna? se quedó algo de masa masa se está yendo de masa se está yendo con el peronismo Martín Insaurralde que se lanzó como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y poco más no hay mucho te diría en el peronismo porque todavía está una discusión interna muy fuerte a ver lo dijimos en algún momento cuando ocurrió la derrota del peronismo en el año 1983 tuvo dos años de discusión interna hasta que salió el cafiero y en poco más de un año y pico terminó cayendo Cafiero para que apareciera este un Carlos Aulmene cuando fue la derrota del peronismo ante Fernando de la Rúa hubo una discusión muy larga hasta que hubo un golpe de estado institucional porque para mí fue un golpe de estado institucional en donde aparece Eduardo Dualde y así toda la discusión termina por derivar en un en un Néstor Kirchner Néstor Kirchner dio amó todo muy bien para que la la herencia estuviera asegurada por suerte porque lamentablemente fallece y entonces el recambio se hizo en automático pero el problema es que los liderazgos peronistas luego de una derrota electoral salen de procesos de mucha discusión y acá no se está discutiendo todavía de la derrota la discusión de es con Cristina o sin Cristina en el fondo es la discusión de por qué fue la derrota no fue por la derrota en contra de los procesos anteriores todos los que fueron candidatos las encuestas que en algunos casos no existían por ejemplo en el 83 casi no había encuestas simple y sencillamente salieron en mi iglesia se terminó sepultado después de la derrota del 85 después de la provincia del triunfo del 87 que Cafiero termina por caer la discusión es muy muy fuerte y el tema es que está combinado con un recambio generacional hay una rama de dirigentes de 70 años que quieren seguir teniendo el mismo poder que cuando tenían 45 un dual pensé que hablabas del sindicalismo tiene como 70 y pico de años estamos poniendo ese ¿el sindicato pasa eso? por eso pensé que estaba hablando del sindicalismo los sindicalismos también son todos son todos de arriba de 70 años entonces y después tenés una CTA que es mucho más joven entonces digo hay toda una discusión muy profunda interna que también tiene que hay otra lucha transversal que tiene que ver con la edad si este gobierno no estuviera tan en crisis y cometiera tantos errores el peronismo hoy tendría que haberse despedido del poder después del triunfo electoral del octubre del año pasado todo el mundo dijo murió el kirchnerismo murió el peronismo murió todo porque había sido muy contundente el triunfo electoral para generarlo un daño el problema es que el gobierno no acabó de cometer errores a partir de esa partida no capitalizó no se subió la soberbia se subió la soberbia vos te acordás cómo fue ese proceso Claudio vos esto hay que recordarlo resulta que salieron ganando las elecciones y lo primero que dijeron es acá el que ganó fue Macri ganamos los propuros los radicá de afuera Lilita le aceptaron el 60% en la ciudad de Buenos Aires pero acá fue una discusión propuros o no propuros y Marcos Peña con Jaime nos ganamos nosotros no es que perdieron nosotros ganamos nosotros los propuros somos muy buenos podemos destruir el peronismo bancado en eso ¿qué hicieron? lanzaron tres proyectos de ley reforma previsional reforma laboral y la reforma fiscal de las provincias ¿qué hicieron? negociaron en nueve días hábiles un pacto laboral donde surgieron los sindicatos a favor la reforma con las provincias dijeron no hay ningún problema no tiene ningún costo y después fuimos a la reforma previsional la reforma laboral hoy está en Beremu no se hizo nada se aprobaron dos tonterías y rompió todas las relaciones que tenías con el sindicato la reforma de las provincias salió le costó 120.000 millones de pesos de aumento de gasto al gobierno nacional que los gobernadores votaran hoy que está diciéndose la reforma ¿qué hicieron muchos? la promesa de bajar impuestos a los recursos de los brutos lo subieron porque no tenían y otros que no tenían lo subieron porque el valor que se puso fue muy alto y además ahora está diciendo no la baja de los recursos de los brutos ahora si quieren acordar partimos la un año o dos años o sea que es documento vacío de todo tipo de significado y la reforma previsional le costó perder la calle al gobierno fueron las dos batallas campales el 14 y el 19 de diciembre en donde ignominiosamente vimos a la policía siendo apedreada por primera vez en la historia y perseguida por un grupo de izquierda grupo de izquierda que si hubo 20 detenidos hubo 20 detenidos como muchos y una oposición que le tomó la cámara de diputados al gobierno en una sesión con quórum obligaron al gobierno por primera vez del 83 a levantar la sesión teniendo quórum y votación a favor ¿de qué sirvió todo eso? tras cartón de estos tres papelones hoy la reforma previsional que fue votada que tuvo que cambiarse va camino a la corte te adelanto va a ser declarada y constitucional ya se lo dijo en este momento se lo dijo Lorenzetti cuando se reunió en el almuerzo con Macri dijo hoy las voluntades viste como son los pros los pros los miembros del coro los supremos hoy las voluntades consensuadas que uno puede percibir nos da toda la perspectiva de que en realidad casi con seguridad haya algún tipo de dictamen que considere más cercana la inconstitucionalidad de este proceso de ley entonces el gobierno dice ¿qué hace? ¿cómo vuelvo? ¿por qué tengo que volver atrás y compensar 100.000 o 200.000 para no decir 400.000 millones de pesos más de gasto compensar para atrás son los aumentos más industria de juicio entonces no es sencillo y cerraste esto con la intervención del Banco Central el 28 de diciembre si hubiese sido el 27 o el 29 quizás hoy tendría otro significado pero hacerlo el 28 de diciembre el día de los inocentes quizás diga mucho más que la propia medida en sí mismo esto es polémica en el business ¿nos vamos Willy? nos vamos vos espero que tengas ya sigo a 6 teatros por lo menos y vos empezás a sacar temas Claudio tiene una reunión muy importante y Willy le hace de chofer yo tengo un cumpleaños en el tincho de Patricios nunca fui fui a un casamiento a un salón enorme el de Santiago Martela que trabaja ahora yo fui es muy lindo el quincho está bueno te van a hacer entrar por varios pesadillos hay varios oficiales ahí yo soy su bugero muy bien nos fuimos hasta luego y sigue acá polémica polémica sí chiste pide una vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida algunos consejos para ahorrar en tu factura de gas hola soy Gustavo de Mendoza ferretero bueno ahora en invierno para evitar ese frío que ingresa por debajo de las puertas o las ventanas el famoso chiflete le recomendamos a nuestros clientes utilizar burletes autodesivos para ventanas y zócalos para abajo de la puerta esto nos va a hacer ahorrar mucho gas ya que nos mantiene la temperatura de la casa eso sí siempre hay que asegurarse de tener la ventilación adecuada cuidando el consumo de gas también estás cuidando tu factura Ministerio de Energía y Minería Presidencia de la Nación Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 12220 Ecomedios y y y y y y y y y 20 horas 33 minutos en la República Argentina esta es la edición número 190 de Polémica en el Business señora ¿dónde más estuvo? bueno estuve en el Teatro del Perro ¡guau! ¿dónde es eso? es un teatro del circuito off de Buenos Aires que queda, ya les digo en la calle Monplán y más o menos Hidorrego ahora les digo la numeración exacta y vi Poborot que va a estar todos los sábados Monplán y Hidorrego son paralelas sí, pero por eso hay hay como una curva ahí cerca de Corrientes y Dorrego donde no es que exactamente se da esa intersección pero ya les digo bueno, ya les voy a decir la dirección Vipo Borot así, es una historia muy delirante un poco absurda de dos rusos que están en busca de la revolución son una comedia tiene mucho trabajo actoral mucho trabajo físico la idea y los intérpretes son las mismas personas Adrián Garabano y esto no lo puedo destrabar disculpen, es un problema no, hay problema se robó bueno, no sabría qué hacer porque acá tenía los nombres sí, Adrián Garabano es uno de ellos y el otro se llama Andrés Cerebrenic creo, perdón si me estoy equivocando es un hombre es una historia que hasta tiene efectos especiales pero todo muy no sé si precaria es la palabra sino muy artesanal ajá Teatro del Perro está en Bonplan al 800 exactamente sí Bonplan al 800 la entrada de Salagorra de todas maneras hay que reservar el lugar a través de alternativa teatral para por lo menos asegurarse entrar cuando fui estaba sala llena y bueno y más allá de que Salagorra hay que dejar algo no, yo digo sí por favor no es momento de ser tacaño no, además también me parece que se valora el trabajo de los intérpretes quienes también son los guionistas ahí estás viendo la imagen exactamente sí y ahí lo describí enfrente son dos rusos que están en busca de la revolución pero también se preguntan qué es la revolución qué es ser revolucionario es muy graciosa estará todos los sábados de julio a las 23 horas así que por eso fueron tres opciones para diferentes no tenemos la excusa de no tengo plata para ir a ver teatro buen dato lo tomo lo tomo voy a ver si hay las imágenes que estás mirando son me compro Ricardo qué tenemos aparte del deporte y del mercado no, te quería contar estoy muy muy entusiasmado finalmente después de todas mis negociaciones con el Instituto Europeo de Compras y IPM.org estamos lanzando el primer curso en Buenos Aires para la certificación de compras bien certificación que se llama Expert Buyer sí el día 4, 5 y 6 de julio ahora no más la semana que viene arrancamos ahí en el hotel 474 de acá de San Martín el 400 con tenemos ya 18 alumnos muy bueno muy bueno tenemos gente de Aerolíneas Argentinas tenemos gente del Grupo Techin gente de Ledesma gente de Villaner del Actos y Lola y gente del Puerto de la Plata gente de Danone también creo así que estamos muy contentos ¿y qué van a hacer ese curso? ¿para qué? ¿qué van a aprender? ajá lo más importante que van a aprender ¿sabés qué es? es que y yo te voy a contar algo que te va a encantar este mismo curso lo estoy armando para una empresa italiana de energía que está acá en presencia acá en Argentina con tres letras empieza con E y termina con Ni no con L termina pero claro pero que está en un proceso de revolución de lo que es el procurement de la compañía es muy interesante y es un curso muy parecido lo que trabajamos acá es como como entender una categoría de compras como dejar de comprar cositas para comprar categorías y manejar categorías en un concepto bastante parecido al del supermercadismo en decir no compro ya más cosas sino compro un conjunto de cosas y como en vez de hacer una cosa reactiva lo planteo con una estrategia y se trabaja mucho sobre lo que es una estrategia de compras y que es lo que hay que hacer para entender esa estrategia y es muy piola porque los compradores empiezan a ver cosas como por ejemplo el modelo de las cinco fuerzas de Porter o lo que se llama la matriz de Kraljic es decir herramientas que hoy manejan algunos pocos sabés Claudio que en realidad en Argentina compradores profesionales que tengan formación terciaria ni siquiera universitaria yo creo que no llega no llega si miro el total de los compradores argentinos yo estimo que en Argentina hay en total unos 30 y pico de mil compradores en todas las empresas estamos hablando de empresas de una envergadura mayor a 100 empleados más o menos sí, sí las pymes también tienen compradores pero imagínate una empresa de 50 empleados ya tiene un comprador por lo menos pero en ese universo probablemente solamente el 20 o 30% o sea tenga una formación terciaria y ni te digo universitaria es divertido porque el comprador nadie nace queriendo ser comprador es como es una vocación claro viste cuando hay vos decís los chiquitos querían ser yo quería ser policía o médico o yo quería ser piloto cuando yo le pregunto a mis compradores que querían ser me miran con ojos diciendo yo terminé acá de casualidad y creo que terminé acá porque mi jefe me vio cara de tipo honesto pero pero es muy interesante porque el comprador entonces se hace no se nace y no hay formación si vos te fijás en Argentina no lo interesante es que no lo tengan las empresas más grandes o sea que tiene gente que tiene gente muy formada por ahí en la práctica o muy formada en el estudio pero no especializado bueno en realidad te engañé un poco porque cuando te hablé del promedio es un promedio total si yo voy a una empresa grande imagínate un Uniliber o un Clorox o un Danone probablemente ahí es la proporción es al revés el 80% tiene formación de grado típicamente la formación que se busca es ingeniero aunque no se consigue porque hay una escasez enorme de ingenieros en Argentina entonces bajan a licenciar de administración o contadores como para tomarlos que son genéricos no son especializados son gente genérica en su rubro en realidad lo que se busca ahí es la capacidad de pensar y de ver de razonar en forma estratégica y de largo plazo entonces lo que pretendemos cuando yo inclusive hago búsquedas para clientes lo que hablamos es no tanto de la capacidad analítica sino es la capacidad que te dé la formación terciaria o universitaria de enganchar y conectar los puntos que no están conectados obviamente y entonces encontrar una posibilidad de mirar hacia más adelante que es la capacidad estratégica esa capacidad de mirar el bosque y no solo el árbol que tenés adelante y conectar las causas y consecuencias así que feliz con eso y avanzando hacia el mundo de compras bien les cuento que está sacudido del mundo del espectáculo porque Pampita nos dice Gustavo Nuguez renunció a Telefe y que tras eso Barby Simon también renunció por el portazo son íntimas amigas y se va una sobre la otra terrible la otra la mata si no se renuncia o te mato estábamos hablando ¿quién es este señor? ¿de dónde lo sacaste? vos sacas gente de cualquier lugar sí, precisamente una de las noticias que se produjo en el día de hoy es que el gobierno acaba de liberar los pasajes el piso de los pasajes es decir en Argentina se podía cobrar un pasaje desde cierto nivel para arriba no para abajo con lo cual esto es un gran éxito para las low cost y es un gran problema para las grandes así que si va a haber turismo interno en este invierno ahora comienza la batalla del precio por los pasajes en las líneas aéreas porque tenemos 300 líneas aéreas una con 3 aviones otra con 89 pero comienza una gran 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 pelea al respecto don Fernando Meiter ¿cómo le va? muy buenas tardes ¿cómo andas joven argentino? mesa querida como los extraño ¿cómo andan? bueno ya saludó la mesa ahora la gente podría saludarla también ¿no? ¿cómo le va? la silla que lo ha saludado señores oyentes de Polémica en el Business muy pero muy buenas noches ¿cómo están? ¿cómo le va querido domino? ¿qué es su vida? muy bien con muchas novedades en el día de hoy todas juntas ¿qué pasó? cuénteme porque yo vi un dibujito Meiter yo les cuento Meiter labura con 4 computadoras al mismo tiempo y hace junta usa con acá hace con el de allá agárra el de acá agarra el cuadrito y hace el gráfico entonces en los grupos te tira de pronto un gráfico y él presupone que vos no solo lees el gráfico sino que lo entendés y sacás la información que hay entonces vos mirás si son la niñita roja que está por abajo de la niñita verde que está por arriba de la niñita azul y todo lo que es el gráfico agradezco la aclaración porque me pasó exactamente lo mismo doctor ¿qué es lo que nos dijo Meiter hoy? que la nafta tendría que estar a 45 mangos ¿me equivoco? es cierto es cierto el gráfico es bastante claro y y el gráfico ese bueno se armó un lío bastante grande por el gráfico ese que publiqué este hubo llamadas de todos lados pero bueno dándome la razón o sea hay todas las variables económicas sobre todo en energía siguen un patrón y yo lo único que hice en ese gráfico fue seguir el patrón de precio de dólar precio de brent y cómo estamos con el precio y medí ese precio ¿qué quiere que le haga? no, no, no es una regla de tres simple es una regla de tres simple y tal es así que hoy a la tarde se anunció que Argentina va a liberar los precios de combustible en agosto en agosto o sea mañana prácticamente pese a la devaluación local y a las alzas globales del crudo a ver contame un poquito quién hizo ese anuncio y qué implica a cuánto se va a ir bueno si este anuncio del gobierno si este anuncio del gobierno es tal cual como como yo lo estoy leyendo y como yo se los estoy contando a ustedes cada del YPF Shell y Pan American Energy van a tener que van a van a poner el precio al a lo que ellos se les ocurra o sea va a ser un tema va a ser un tema complicado los efectos inflacionarios o sea es bueno para la industria es bueno para la industria pero yo quiero saber quién se va a animar a pegar semejante semejante cacho de aumento ¿Cuánto está hoy el precio promedio este que se está pagando Fernando? Hoy estás mira en en Delviso la premium está 32 con 55 o sea que estamos hablando de por lo menos un aumento del 20% más por lo menos por lo menos por lo bajito por lo bajito estamos hablando de es una jugada muy arriesgada del gobierno no está ¿Hay competencia suficiente en el mercado para liberar el mercado de esta forma? Bueno mira vos lo que estás haciendo es una muy buena pregunta y te estás metiendo en una discusión con la cual tuvimos con el señor Querutini hace aproximadamente dos domingos atrás en cuanto yo dije que acá iba a tener que aparecer la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en algún momento porque alguien va a meter una demanda y por qué te está contestando esto porque aquí el mercado lo domina entre empresas lo domina y se sigue equivocando este hombre no es Comisión de Defensa de la Competencia eso es defensa del consumidor Comisión de Defensa de la Competencia actúa únicamente en casos de compras entre compañías o en casos de cartelizaciones en los valores y pero perdóname acá va a haber una cartelizaciones si todos aumentan al mismo tiempo el 75% del mercado del mercado de distribución de combustibles líquidos si estoy hablando de YPF Acción y Shell van a colusionar precios bien por fin te lo hice decir esa era mi trama entonces alguien está sospechando que aquí hay colusión y hay carterización no me cabe la menor duda a mi no me cabe la menor duda de eso entonces vos me estás diciendo que el gobierno acaba de dar un guiño para que pueda avanzar la carterización y colusión del mercado de los combustibles es exactamente lo mismo que vos dijiste antes que me ha que me ha llevado la entrada a mi con el tema de la que no hay piso ahora para el precio de los pasajes es exactamente lo mismo y como nos agarra esto en términos del precio internacional del petróleo nos agarra arriba o abajo no hoy estamos abajo hoy con el dólar que tenés hoy más el precio que tenés hoy hoy Argentina es uno de los países que tiene el precio del combustible más bajo de la región obviamente porque no están actualizados los precios ¿entendés lo que te digo? y eso me lleva a una pregunta más para un país productor como el nuestro pero no no sé si estamos ya autoabastecidos totalmente o no eso quizás me podés corregir vos ¿es una política sana vender su petróleo a un precio bajo de mercado o no? yo sé que me vas a contestar que Arabia Saudita que Venezuela etcétera hay un montón de casos donde no, no te voy a contestar te voy a contestar primero no somos un país que se autoabastece en este momento ni de petróleo ni de gas bueno de gas natural obviamente en el invierno no por eso tenemos tres fuentes distintas de importación y la producción de petróleo está bajando muy levemente pero está bajando mes a mes muy levemente declinando muy levemente está bajando mes a mes esto ¿aún con vaca muerta? ¿cómo? ¿aún con vaca muerta? vaca muerta está creciendo pero está creciendo inercialmente por las inversiones que se hicieron años atrás y porque en muchos pozos vos cuando empezás a fracturar estás obligado a seguir fracturando no podés parar la fractura porque si no el pozo es como que tendrías que volver a empezar de nuevo ¿me entendés? sí entonces si estás haciendo la inversión mínima e indispensable como para mantener operativa la inversión que vos me hiciste ahí adentro ¿ok? pero vos en los últimos cuatro meses no escuchaste de ninguna compañía acabamos de hacer 20 pozos y en esos 20 pozos estamos encontrando tanto gas tanto petróleo que creemos que creemos que en dos años lo podremos convertir en comercio y poder volcarlo al mercado ¿entendés? no tenés razón pero si escuchás que vamos a vamos a exportar gas a Chile o que están de acuerdo con... no, eso es una cosa eso es un intercambio distinto para, porque me dijiste ya son el 49 me dijiste que hubo más anuncios primero ¿quién dijo esto? el ministro de energía ¿dónde lo dijo? a través de un comunicado ah, no, eso no sabía que había emitido un comunicado ¿qué otra dijo? ¿cómo? ¿qué otra cosa dijo? bueno aumentaron el precio de los biocombustibles hoy ¿quién lo dijo eso? ¿el ministerio también lo aumentó? exactamente luego de autorizar un nuevo incremento de los combustibles que sepultó el acuerdo de estabilidad de precios con las petroleras el gobierno nacional aumentó el valor del biodiesel y etanol en un 7,42% o sea que también con eso ¿qué es lo que estás haciendo? estás empujando el precio de las naftas para arriba claro ¿ok? no se logra entender muy bien esta política energética ¿eh? ¿qué más? no, pará, pará pará, pará pará, pará que sigue para que sigue yo ayer no lo pude escuchar a Iguacel cuando estuvo en el programa de... Luis Majul en la cornisa sí, que prácticamente me contaron que lo estuvo interrumpiendo todo el tiempo porque cuando cuando Majul se estaba mandando en seguida enseguida lo interrumpió para que no se mande más macana ¿no? pero lo que lo único que pudimos sacar en conclusión es que confirmó que van a haber más tarifas más aumentos de tarifas de luz y de gas que se debe seguir haciendo la corrección porque todos los precios de los insumos para digamos producir energía están dolarizados perdón o sea lo que está diciendo Iguacel es que va a ser lo mismo que hizo el amigo de Aranguren sin anestesia bien entonces ¿para qué lo sacamos Aranguren? bueno esa es la pregunta que me hago yo ¿algún otro tema? cuénteme que hubo hoy de anuncio a ver déjeme ver porque yo ya estoy viendo la bueno un poquito de un poquito de Disneyland si quiere la oferta de Vaca Muerta superará los 250 barriles diarios en el año 2025 la misma que el famoso tren de de Vaca Muerta hizo el tren de Vaca Muerta que va a ser recién licitado en noviembre de este año y que va a tardar 5 años de ser construido o sea mira yo lo único que te digo Claudio es que si se cumple a rajatabla si se cumple a rajatabla y acá me estoy convirtiendo medio en estico ¿no? si se cumple a rajatabla estos 3 estos 3 anuncios que yo te acabo de decir en el día de hoy a no ser que choquen todos los planetas juntos la meta de inflación que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional no se va a cumplir totalmente de acuerdo caballero ¿qué otra? ¿tiene algo más? ¿me puedo ir a llorar tranquilo? no, por favor ¿eh? ay no, no, no la ¿cómo se nota que me está comprado? lo único que te puedo decir no, ahora está comprado en acciones de petroleras ¿cómo, cómo? ¿cómo se nota que usted está comprado en acciones de petroleras? no, no estoy comprado en acciones de petroleras precisamente pero ni en cuenta no, lo único que te quiero decir es que a ver a pesar de los anuncios fíjate cuando un país no se le cree a pesar de los anuncios del día de hoy todos los comentarios entre petroleros yo puedo saber que pertenezco a un chat que se llama Contacto Petróleo así que estamos ahí todos todo el tiempo discutiendo la realidad de lo que pasa acá en la República Argentina todo esto no le creen al gobierno no le creen ¿entendés? o sea vos estás haciendo anuncios que son muy grosos anuncios en donde le estás dando teóricamente seguridad a todas las compañías de que van a de que se va a cumplir con todo lo que con todo lo que dijo Aranguren y las compañías no lo creen Don Fernando Meiter gracias por haber venido esta tarde aquí a este a nuestra este Icomedios al señor al programa del señor Claudio Estefano bueno por favor un saludo grande para todos un saludo al señor operador ¿eh? ah ah ya aplaudo ay comiendo pizza este agarró todos los restos sumiantes que dejamos nosotros está feliz y contento pero si se la pasa comiendo ese hombre siempre chao Meiter nos vemos chao gracias 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 bueno señoras señores te les cuento algo Ron Puan está cerrado no lloren no se vuelvan locos van a tener que buscar otro lugar seguramente todo el mundo se va a ir a pizza cero que está cerquita la cerraron la van a remodelar toda la van a dar todo un cambio de estilo y como hace generalmente el grupo este Pérez Aguirre cuando ocurre este echa todos los mozos viejos y pone mozos nuevos porque los costos son muy muy altos pero parece que acá dicen que no va a haber ese tipo de cambio societario ya lo hicieron en varios lugares ¿tiene alguna más para algún comentario más un respiro más porque si no ya nos estamos yendo con mi último comentario no no un buen programa y la verdad ha sido lleno 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 de noticias este programa esto es así cuando viene el señor Alejandro Maglione y el señor Gustavo Nubes hay buen chupi y buen morfe cuando viene Claudio Charutini no se coma no se toma pero tenemos información por eso es muy buena la dieta de un día uno y un día otro así tenemos un poquito engordamos menos y por el otro lado tenemos un poquito más de información señora le agradezco mucho por haber estado con nosotros le voy diciendo son 20 horas y 55 minutos en la República Argentina faltan apenas segundos para que nos vayamos el gobierno está midiendo está monitoreando muy bien este tipo de cambios tanto está midiendo pero está midiendo que el comunicado de Iguacel no salió por ningún lado no está en ningún portal donde lo dijo Iguacel parte de sus cosas en Bloomberg pero lo dijo en inglés ¿saben qué pasa? los portales de noticias no traducen en el inglés esto es lo que también pasa todo el gobierno comunica y cuando comunica la gente que tiene que leerlo no lo lee cosas que pasan recaudación 32% arriba simple y sencillamente señores y señores está aumentando al ritmo de lo que es la inflación aproximada la gente por ahora no ha empezado a financiarse con los impuestos lo vamos a ver eso cuando caiga el porcentaje de recaudación fiscal nos vamos hicieron posible este programa en la operación técnica el señor Gerardo Subirana en la producción estuvo el señor Martín de Estefano en la conducción el señor Claudio de Estefano un ratito quienes habla Claudio Charrutini esto se llamó Polémica del Business edición 190 de este día 2 de junio del año 1900 2000 2018 chau no es julio que dice acá junio es julio 2 de julio lunes que viene 9 de julio no vamos a estar al aire según me acabo de enterar disfruten el descanso chau gracias un desayuno un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece ARCOR con sus más de 1200 productos ARCOR alimentando momentos mágicos sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia bueno tenemos una buena noticia para vos ahora con tu plan claro además de América tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas así que cuando viajes con tu mismo plan vas a poder hablar a precio local navegar con los gigas de tu plan y usar whatsapp gratis sin consumir tus datos aunque estés al otro lado del mundo ya lo sabés con claro seguís conectado como si estuvieras acá sin tener que comprar un pack y ni activar nada tu plan de 4 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido si sos cliente y querés cambiar tu plan llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro marca 0800 123 claro así de simple es claro ¿qué es crecer para vos? tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiero ver crecer la central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un wifi sin contraseña en la calle un wifi que encima tiene buena velocidad de conexión obvio bien un match el nuevo Fiat Argo es un auto práctico con diseño innovación y potencia nuevo Fiat Argo no manejas sentís FS Automóviles Argentina en la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 www.sssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín Ingeniería y Construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos Cobrando tu sueldo en Banco Macro accedes a tasas preferenciales Macro Tu banco cerca siempre Cártela de consumo sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro consulte tasas ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío puede encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte más que nunca adentro afuera a donde sople el viento con la mejor red de fibra óptica y móvil del país para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la Tierra? ProFertil Vida para nuestra Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!